La actualidad, lo último en tendencias y la farándula, ahora están más cerca de ti. Hemos creado un nuevo espacio para darte acceso total al mundo del entretenimiento. Todo bajo un solo concepto. La revista que te confirma la noticia ahora en televisión. Llega 15 Minutos TV. Desde el lunes 13 de julio a las 6 y 30 pm, por Día TV, más para todos. Gracias.